Bueno, pues enhorabuena a todos esos participantes que habéis, bueno, conseguido, habéis logrado, habéis, bueno, todavía no habéis recibido, pero vais a recibir dentro de muy poco los premios específicos dentro de la categoría provincial que eran los que nos faltaban por conocer de ese primer concurso virtual de televisión carnavales de León y provincia. Lo vamos a dejar aquí por hoy, nos tenemos que despedir ya, no obstante, mañana a partir de las 4 de la tarde regresamos con más contenidos y con muchísimas más ganas de que siga viniendo tiempo tan bueno como el de hoy. A partir de ahora ya podéis salir al parque, ir a jugar, estas cosas, si os apetece, mañana a las 4 aquí, tenemos una cita, no me falléis, hasta mañana. Y vamos a despedir, bueno, casi casi, el programa de hoy hablando de carnavales. Ya sabéis que el pasado jueves tuvimos un programa especial en el que tuvimos un jurado de escándalo que estuvo eligiendo entre decenas y decenas de candidaturas que nos llegaron más de 650 participantes en ese primer concurso de carnaval, dimos los premios de las categorías, bueno, pues especial, especial no, el individual, el grupal, el familiar, el baby, bueno, un montón de ellas. Y bueno, nos quedó en el tíintero la categoría provincial. Bueno, pues atentos y participasteis con nosotros porque ya sabéis que varios municipios tenían sus propios premios específicos y aquí van los ganadores. Vamos a las circunstancias, de hecho, habéis publicado recientemente también el anuario, un poco, el resumen de actividades del ejercicio del 2019 para que la gente en casa también pueda echarle un vistazo detenido porque aquí es que el tiempo pasa volando. Entonces, bueno, al final no os queda otra que seguir pensando en iniciativas, seguir reinventándoos o adaptando incluso la programación habitual que tuvierais a las circunstancias. Sí, sí, efectivamente. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, las pantallas, todo lo telemático y virtual, bueno, también habéis estado en tiempo. Bueno, ¿qué les ha traído hoy hasta 8 más y León? Pues hemos terminado un ciclo, ha terminado recientemente el año 2020, ellos desde Aspace, por supuesto, no dejan de trabajar, aunque vengan pandemias, aunque tengamos que adaptar las actividades y los proyectos a las plataformas digitales y a las pantallas y vosotros, María Jesús, podéis estar orgullosos porque habéis dado el callo, sobre todo con vuestros usuarios y también con las familias, que es fundamental y ha sido fundamental la labor de poder estar a su lado a pesar de las distancias. Efectivamente, ha sido un año muy duro. Aspace no... Venga, recta final de nuestro programa de hoy, lunes, lunes soleado, ya lo veis como nos entra ese sol, esa luz por la ventana y nos decían los siguientes invitados, María Jesús y Eloy de Aspace, que somos seres civilizados por algo. Que miren por esos niños, que les une. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos unos minutos a publicar rapidísimamente. A la vuelta hablamos de esos carnavales prometidos y además de las actividades que ha desarrollado durante el pasado ejercicio Aspace. Os lo contamos enseguida. Calordón, García Monté, Energía y Combustibles, Garbosa, tres gigantes de la energía unidos por un objetivo en común, apostar por un mundo energéticamente limpio y respetuoso con el medio ambiente. La desaparición de las calderas de carbón es inminente y ellos son tu mejor opción para dar paso a nuevas alternativas energéticas como la biomasa para calefacción y agua caliente comunitarias. Calordón cuenta con un servicio técnico especialista en la transformación de salas de calderas de carbón a biomasa. Te ofrecen el suministro de biocombustible para tu hogar y el mantenimiento integral de tu caldera con los mejores precios. Mantenimiento con garantía total, instalaciones telegestionadas, financiación a tu medida y suministro de biocombustible garantizado. Aprovechate de la experiencia de un gran grupo energético e infórmate ya de su plan renove para comunidades de vecinos. Con Calordón transforma tu caldera de carbón a biomasa. Todo de acuerdo, yo quiero la custodia compartida, mi expareja no me la quiere dar, hay aquí unos líos estupendos y maravillosos que tienen solución por suerte. Oye, no os he mentido, estamos frenéticos hoy, lunes, vamos, sale alguien, entra alguien así todo el tiempo, todo el tiempo casi ni cuando no nos da tiempo ni a parpadear. La verdad que está echando que acabamos de hablar de salud buco en tal de tener una sonrisa radiante, quiero recomendaros rápidamente el menú de esta semana de Bodega Regia. Esto es duradero, quiero decir, hay que hacer sus revisiones, por supuesto, pero esto nos dura para siempre ya. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Necesitaba. A lo mejor si hubieses elegido otra opción no hubiese quedado tan bien. Vamos a ver una vez más, si os parece, cuál es ese resultado final. Y fíjate, de memoria te lo digo. Qué barbaridad. Pues compañeros, si os parece, vamos a ver cuál es el resultado final para después ir dando pasitos en esa evolución. Ah, bueno, con lo que me... Pues nos faltan 20 minutos para las 5 de la tarde. Hoy me he puesto a juego con tu sección, Fernando. Penséis que os estamos buscando a vosotros. Y aprovecho para recordaros rapidísimamente, antes de irnos unos instantes a publicidad, que tenéis nuestro canal de Telegram disponible para uniros a la familia de la Ocho León escaneando ese código que aparece en pantalla después de haber descargado la aplicación de Telegram y así estáis al tanto de todo lo que suceda en la programación de esta casa. Pues de momento hasta aquí. Nos vamos unos instantes a publicidad, a la vuelta vamos a hablar de contenidos habituales para cuidar nuestra salud bucodental, para dar respuesta a algunas cuestiones que nos hacéis llegar de la mano de RBH Global y sobre todo también vamos a conocer los ganadores de esa categoría provincial del concurso de carnaval virtual que hemos celebrado la pasada semana aquí en Ocho Magazine León. Os decimos a los ganadores en unos minutos, venga. ¡Gracias! Estamos aquí por hoy, una vez, muchísimas gracias. El primero. Pues seguro que vendrán más. Sí, 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 seguro. Sí, segurísimo. Bueno, esto es fantástico porque así los niños se enganchan con estas aventuras. Lo va a comprender. Oye, pues yo es una lectura que recomiendo sobre todo porque, vamos, a mí me pasa, yo no sé si en casa tenéis esa misma sensación que muchas veces con todo esto, con esta pandemia, que para mí y para la inmensa mayoría de las personas es la primera, ¿no?, que vivimos en nuestras carnes, quizá la gente muy mayor pues se acuerda de, pues de, pues de, pues de, bueno, literatura en guionés, creo que la que nos toca hoy repasar los títulos que tenemos hoy no son en lengua leonesa, pero bueno, seguro que les va a encantar también en casa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Anavel. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tú también, ya estaba detrás de cámaras, no te has perdido, ¿no? No. ¿En guionés te defiendes o alguna palabra suena? No, no me defiendo, pero bueno, sí, se entiende bastante bien. Se entiende estupendamente, claro que sí. Bueno, tenemos que seguir trabajando duro, ¿eh?, por no recuperar, sino mantener lo que es nuestro, que no nos lo quite nadie, y menos nosotros mismos, que ya bastante nos quitan a gentes ajenos a nosotros habitualmente. Tienes un diálogo con una persona en guionés, por ejemplo, también hace que te vayas familiarizando, entonces yo invito a todo el mundo a que forme parte de las conferencias que se imparten en guionés, que se animen con la literatura, que a lo mejor de entrada hay palabras, expresiones que utilizamos muchísimas veces, sin darnos cuenta realmente que estamos haciendo uso del vocabulario de guionés. Efectivamente. Por una parte está fenomenal, pero nos tenemos que preocupar, claro que sí, de esas expresiones que quizá utilizan las personas más mayores, no perderlas. Claro, es que vayamos por él también, pero sobre todo es importante que este llavor se contagie a la sociedad y sobre todo a las administraciones, a los medios de comunicación y que entre todos acomuniemos por defender este patrimonio inmaterial impagable. Además, una de las cuestiones que yo creo que la gente no se lo plantea en primera instancia, pero que es así, es así, y pasa yo creo que en todas las casas, especialmente los que tenemos abuelos que nacieron aquí en León, no necesariamente tenemos que ser conscientes de saber lengua guionésa, sino que muchas veces escuchamos palabras o hay palabras en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras familias que pertenecen al guionés sin saberlo. Es que trabajamos por él también, pero sobre todo es importante que este llavor se contagie a la sociedad y sobre todo a las administraciones, a los medios de comunicación y que entre todos acomuniemos por defender este patrimonio inmaterial impagable. Además, una de las cuestiones que yo creo que la gente no se lo plantea en primera instancia, pero que es así, es así, y pasa yo creo que en todas las casas, especialmente los que tenemos abuelos que nacieron aquí en León, no necesariamente tenemos que ser conscientes de saber lengua guionésa, sino que muchas veces escuchamos palabras o hay palabras en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestras familias que pertenecen al guionés sin saberlo. Tenemos mucho que hacer todavía en materia de reivindicar lo nuestro, especialmente con la lengua leonesa, porque esta fiesta, esta cita del día 21 de febrero, al final lo que nos recuerda por parte de Leonesco es que si no cuidamos y si no defendemos lo nuestro, termina por perderse. Sí, efectivamente. Bueno, lo decíamos en estos minutos previos del programa, ayer era el día de la lengua materna, nosotros hoy vamos a aprovechar para hacer galardón de ese patrimonio que no se ve, pero que tenemos y estamos muy orgullosos de ello. Además tendremos nuestras recomendaciones literarias habituales, tendremos espacio para salud bucodental, por supuesto, a los asesores de RBH Global y además a Aspate, que estará hoy con nosotros compartiendo cuál ha sido su memoria de actividades que han desarrollado durante los últimos meses. Además, tenemos que desvelar a los ganadores de la categoría provincial de los carnavales, así que todo esto es lo que os depara en el programa de hoy lunes, para que veáis que venimos cargaditos. Bueno, comenzamos haciendo ese pequeño homenaje a nuestra lengua, a la lengua, a la lengua, a la lengua ionesa, a nuestra lengua ionesa, ¿correcto? Correcto. Muy buenas tardes, arranca el programa de hoy lunes a las 4 y 12 minutos y tenemos que empezar la tarde felicitando a todos los Maximianos, Papías, Pascasios, Margaritas y también a Juan José Montalvo y a Joara Cordero, que hoy cumplen años. Así que un besazo muy fuerte para todos vosotros, que tengáis un felicísimo día. Y además en el programa de hoy vamos a hablar de la labor de muchos colectivos, lo decíamos al principio, pero primero tenéis que saber que desde el próximo viernes, desde este viernes, se amplía el horario de la actividad no esencial hasta las 9 y media. Es la noticia más reciente que tenemos respecto a cómo van evolucionando las medidas para combatir el coronavirus, esta pandemia que nos trae locos a todos. Bueno, antes de empezar vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha sido un fin de semana de muchísima actividad, tanto en las calles como en redes sociales. Las concentraciones comenzaron este pasado sábado para pedir la libertad de Pablo Hasel. León era una de las nueve ciudades en las que medio centenar de personas reclamaban el derecho a la libertad de expresión, una concentración que se desarrolló sin ningún tipo de altercado. El domingo por la mañana fue el turno de los comerciantes del rastro, que una vez más alzaban la voz de alarma por su situación. Solo se les permite trabajar cada 15 días, lo que ha hecho que sus ventas hayan descendido hasta un 50%. Ellos reclaman poder ampliar el número de puestos ya que el comercio al aire libre es seguro y así podrían mejorar un poquito sus condiciones económicas. También ayer fue el Día de la Lengua Materna en nuestra provincia, el Día de la Llingua Ionesa. Y se aprovechó la jornada para convertir a nuestra tierra en Trending Topic de España en Twitter durante casi cinco horas bajo el hashtag Región Leonesa Ya, una manifestación virtual del leonesismo que animaba a participar a ciudadanos de León, Zamora y Salamanca y que nos recuerda la histórica movilización que hubo el pasado 16 de febrero del... Estrenamos una nueva semana en 8 más y León. Hoy vamos a tener como protagonistas a muchos colectivos, además de nuestros contenidos habituales. Y por cierto, nos quedaba por contaros quiénes son los afortunados ganadores de la categoría provincial del primer concurso virtual de carnavales en televisión de León y provincia. Bueno, pues hoy vamos a desvelar quiénes son esos afortunados ganadores de entre los más de 650 participantes que tuvimos con nosotros durante la pasada semana de carnavales. Todo esto, claro, os lo voy a contar en unos minutos, así que tomad asiento, que empezamos.